Aquí, si viene un poco mal de su cuerpo, cualquier síntoma de su cuerpo, aquí lo acomoda. Este quiero práctico. Aquí encuentra tenis. Ropa interior. Tenis de marca. Me nada más gusta el pack. Aquí están los tenis. Hay variedad de tenis. Para adultos, para niños, para marcas. Un saludo. Aquí ya se están acomodando. Buenas tardes. O buenos días. ¿Qué es? Todavía días. Aquí también encuentro tachones, sandalias, ropa. Visitería, relojes. Aquí también encuentra. Aquí en el puesto. Tres, pinta y cinco. Ciento, noventa y cinco. Ropa americana. Calzado. Tenis de marca. Se llama ferias y fiestas de México. Pero le voy a poner los viernes y la guanajuato. ¿Viernes y la guanajuato? Sí. Ay. Venturas, ropa. ¿Qué números son los cumbres rojos? Sí.